por parte de GetCom traemos a ti nuestro módulo cómo iniciar en Autodesk Dynamo y no morir en el intento hola qué tal mi nombre es Luis Rodríguez y seré tu mentor en este módulo soy apasionado por la mejora continua y el uso de herramientas digitales para mejorar la productividad actualmente soy bien estructural y he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos relacionados a la automatización de procesos usando Dynamo con este módulo buscamos introducirte a los conceptos básicos de programación visual en la cual se basa Dynamo mi intención es que veas lo sencillo que es manejar Dynamo si conoces los conceptos básicos necesarios buscamos sentar las bases de tu aprendizaje con la idea en que no claudiques en este nuevo paradigma si anteriormente habías deseado empezar Dynamo pero se te hizo muy complejo hacerlo este módulo te servirá a ti vamos a enseñarte paso a paso lo que puedes hacer con este programa en este módulo responderemos las preguntas básicas que sueles hacerte tales como que es Dynamo porque necesito aprenderlo para qué sirve en qué software se utiliza cómo se descarga qué diferencia existe en las versiones y cuál es su funcionamiento básico también te dará recomendaciones personales y una vez que hayas aprendido a utilizarlo vamos a mostrarte dónde puedes encontrar las dudas que te llegan a surgir en Dynamo sentaremos las bases para aquellos que nunca han programado resolviendo dudas iniciales como el vocabulario básico de la programación aplicada a Dynamo para después una vez consolidada esta información realizar ejercicios prácticos para entender cómo generar código en Dynamo e interactuar con Revit estoy entusiasmado porque realmente puedas aprender Dynamo que esperas inscríbete ahora y conviértete en el grupo de los profesionales de la industria de la construcción que ahorran tiempo usando Dynamo